DJ George ¿Quién sabrá dónde estará y con quién se fue? Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarme un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya aterricé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen DJ George Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que pena de mí me quema Saber que estoy solo en el mundo espíritu La muerte soy Oiga que soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Oiga que digo que soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Arranca Martín que te coge la muerte Arranca Martín que te manga la muerte Huye que te coge la muerte Si no le consigue el novia Vicente Huye que te coge la muerte Vaya tu mena para la muerte Vaya tu mena para la espera Si de repente Huye que te coge la muerte Vete volando Que se te acaba tu muerte Huye que te coge la muerte Te ha llegado la onda Huye que te coge la muerte Se oye una voz que dice Huye que te coge la muerte Se te acabo tu tiempo cupi Ya, ya, ya Huye No te vayas Vete Vete Muchachos Olé a cocai Arranca Arranca P.J. George J. George J. George Tu no perdonan tu pasión Tu amor es fracaso Te alejaste de mi en el momento Que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa en la tu o el destino, no preguntes por qué ni por qué Yo no tengo la forma, si hoy tu amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra mancha a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me borriste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa en la tu o el destino, no preguntes por qué ni por qué No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Y hoy no traté de culparme, fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedra, me llenaste de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no No me tires la primera piedra, no me tires la primera piedra, no No me tires la primera piedra Yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de sudor postrado en la cama No me tires la primera piedra Pues bien yo pensando en eso Llevé otra mante a mi lecho No me tires la primera piedra Aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo DJ George Oye Valerino ya empezaron el caliente con la flauta y la trompeta A las seis de la mañana se despierta Genaro Con la trompeta en los labios Y dice al barrio Si le dicen para un rato Dicen no puedo pararme Tan solo falta un dañito para llorar Pantaleo con otro vecino que vive en los barros Amanece con la flota que le está estudiando Los dos se ponen de acuerdo Cada cobre de su casa Pantaleo no sea tan malo Grita el vecindario Y el record del compañero Solo falta un dañón Me falta un dañón Para terminar la trompeta Me falta un dañón Un baño, un baño, un añito nada más Me falta un dañón Pero que acuérdate Que tu sobrino tú ya se ha beso Me falta un dañón Y ahora tú dices que te colete Con la trompeta para rato Me falta un dañón Hasta gracia goza Cuando tomó flauta Me falta un dañón Y ella se emociona Mi flauta la pone a barachar Me falta un dañón Me falta un dañón ¿Cuántos años tuvieron que estudiar? Pa tocar un bolero, caballero Un danzón, un chachachá Hay que estar como diez horas Sopla, sopla de verdad Dejen a genar o dejen a pantaleón Y verá como el coraño Se hace un dulce con los dos Con generar mi pantaleón No vale la muela Tantas veces que a su casa Que cierre la suela El primer chance que tenga Si la deja ya me alcance A la corte la trompeta A la corte la trompeta No vale la candela Aguanta un momento Y te quemo el instrumento Son las seis de la mañana Calle ese instrumento Aguanta un momento Y te quemo el instrumento Te vas a tener que mover Porque no lo voy a dejar Aguanta un momento Y te quemo el instrumento Si usted fue en la duro sartabal Yo lo puedo escuchar Aguanta un momento Que te quemo el instrumento Oiga yo no soy ese trompeta Pero si tengo mi meta Aguanta un momento Que te quemo el instrumento Juego, fuego, fuego, fuego Esa trompeta y esa frota Que le den candela Aguanta un momento Que te quemo el instrumento La gente no ha dio su dolor Pero ya tengo un editor Aguanta un momento Que te quemo el instrumento El primer chance que tenga Yo te encontro esa trompeta Aguanta un momento Que te quemo el instrumento El que me toque la trompeta Lo majo Aguanta un momento Que te quemo el instrumento Tú no mandará Tú no mandará Ahora tú verás D.J. George Aguanta un momento Se me quema el instrumento 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 Se me quema el instrumento